Hola, yo soy Maril Mitidieri, trabajo en el laboratorio de fitobatología de INTA San Pedro y lo que trajimos a Escoagro para mostrar es parte de nuestro trabajo. Nosotros hacemos mucho énfasis en el control de enfermedades en duraznero, siempre buscando alternativas a los fungicidas. Probamos distintas sustancias que podrían contribuir a reducir el uso de los plaguicidas de síntesis química. En este caso trajimos un ejemplo que es el efecto de un extracto natural que proviene de una planta llamada Meraleucal termifolia y que nosotros hacemos pruebas in vitro para demostrar que controla el patógeno y con esas pruebas también acompañamos con ensayos a campo. Así que el que esté interesado en este tipo de tecnología nos puede visitar.